Cállate No sigas hablando, que todo es mentira Me estás engañando, hay otro en tu vida Nuestro hogar, no te importa nada No tienes concepción, los niños llorando Y tú ni te enteras, tu corazón de hielo No puedes querer a nadie, veneno, veneno Tu corazón de hielo, no puedes querer a nadie Veneno, veneno Márchate Y no vuelvas nunca, ella no te quiero Mi amor la ha matado, tu amor traicionero Buscaré una mujer buena Que cuida a los niños Que a mí para siempre Me dé su cariño Tu corazón de hielo No puedes querer a nadie Veneno, veneno Tu corazón de hielo No puedes querer a nadie Veneno, veneno Tu corazón de hielo No puedes querer a nadie Veneno, veneno Tu corazón de hielo No puedes querer a nadie Veneno, veneno No puedes halls Tú no quieres a nadie